Los exmagistrados del Consejo de Estado advirtieron sobre una posible responsabilidad administrativa del Estado en el homicidio del director de la cárcel, La Modelo. Juan Diego, ¿cuáles son los argumentos? Lina, pues dentro de los argumentos que nos dieron los exmagistrados de este tribunal, advierten que la insuficiencia de recursos no son justificaciones válidas para no haberle dado una protección al director de la cárcel, La Modelo. No tenemos las capacidades para poder dar blindadas a todos, es más, no tenemos ningún director con camioneta blindada. Se desplazaba un vehículo oficial asignado por el INPEC con un conductor del INPEC. Estas fueron las palabras del director del INPEC luego del asesinato del coronel retirado, Elmer Fernández. Expertos abrieron la puerta a una posible responsabilidad administrativa del Estado. No se desplegaron las acciones necesarias para precaver ese daño. Al final volvemos a repetir situaciones que ya hemos vivido, en donde el fallecimiento de un servidor en ciertas circunstancias solo hace reaccionar al Estado cuando ocurre el hecho lamentable. Expertos afirman que la ausencia de solicitud de protección o la insuficiencia de recursos no son justificaciones válidas para no darle una protección. Una línea muy importante en donde ha concluido en que el Estado se ha llamado a responder patrimonialmente por los daños es cuando se deja a la población a la merced de grupos delincuenciales. Esto hay propusos fallos a nivel de responsabilidad y en donde no hubo una protección efectiva. Al final, si se encuentra que el Estado omitió su obligación, omitió su deber, eso se traducirá en millonarias indemnizaciones para la familia. Por lo pronto se espera que el INPEC entregue el informe solicitado por la Procuraduría sobre las medidas de protección para funcionarios amenazados.